Vamos a reventar este bonito éxito con mucho cariño para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias de corazón a todos los varones y a todas las mujeres que están presentes, a todas las damas, a los niños, a nuestros niños hermosos. ¿Dónde están los niños? ¿Aquí lo ven a dormir? A la una, al segundo, ¿no? Listo. ¡Vamos, papiñosos! Vamos a reventar esta bonita éxito, por favor. Mígame, mígame. ¡Bien! 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 ¡Saltaba, sacerlo! ¡Y salta, y salta, y salta! ¡Bien! 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 ¡Dсолurdad! ¿Dónde están los aldeos, solteros? Los aldeos, los aldeos, los solteros maravillosos A mi corazón me agradezco, nosotros me quito a sus hijos A mi corazón me agradezco, nosotros me quito a sus hijos Salúna de las patas, enséñame tu razón Salúna de las patas, muestra la misma ¡Ustedes! ¡A mi corazón la bendita, las mil quinientos suscríos! ¡A mi corazón la bendita, las mil quinientos suscríos! ¡A una vez! Salúna de las patas, enséñame tu razón ¡Saleñame tu razón, estamos para mi gusto! ¡Sinid' a las patas, muestra la misma ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué tal de las patas! ¡A mi corazón la bendita, las mil quinientos suscríos! ¡A mi corazón la bendita, las mil quinientos suscríos! ¡A mi corazón la bendita, las mil quinientos suscríos! Y no basta las dos gracias Y que suplacate a ti es Me gusta jugar al pecho Y que suplacate a ti es Me gusta jugar al pecho Y que no está así Cholita yo soy casado Que te costaba decir Cholita yo soy casado Y que suplacate a ti es Saca el pecho de un hombre es carajo Que te costaba decir Cholita yo soy casado Que te costaba decir Rosita yo estoy pulsando Dice que era soltero Sin la mano ya estaba un chato Si que era un chato Así son las musiquinas Dice que son solteros Sin la mano ya está un chato Amar que somos amantes Amar que somos amantes Amar que somos amantes ¿Y tú? Yo soy soltero Tira, tira ¿Quién es tu, sigo, cholita? Yo soy soltero ¡Usted! Amar que somos amantes ¿Qué somos? Tan solo fuimos Tira Amar que somos amantes ¿Qué somos? ¿Quién es tu, sigo, cholita? ¿Y tú? Yo soy soltero Que te, 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 ¡Soltera, salto! ¡Eh! ¡Soltera, salto! ¡Eh! ¡La soltera! ¡Arriba! ¡La soltera! ¡Arriba! ¡La soltera! ¡Arriba! ¡Soltera! ¡Arriba! ¡Todo es para la gente que se consena! ¡Levanten su bocaya! ¡Levanten sus defensas! ¡La llena! ¡Arriba! ¡La llena! ¡Arriba! ¡La llena! ¡Arriba! ¡Arriba, guardia! ¡La llena! ¡Arriba, guardia! ¡Eh! ¡Pisar! ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Alegros y contentos! Ya lo vi ya, mi madrina Hilda. Ahí está, gracias. Y vamos a venirnos juntos, pues. ¿Qué tal la pared? Muchísimas gracias. Operación Saludos para que nadie se moleste, ¿sí o no? Por supuesto que sí. ¿Dónde están los mayordomos? No me digan que se han dormido tan temprano. ¿Se están durmiendo? ¿Dónde están los mayordomos? ¿Se van de la cajita de cerveza? Por favor, ya lo vi al mayordomo. Por supuesto que sí. Tenemos que aplaudir, porque a veces no todos nos decimos ¡Sí, yo voy a hacerlo! Y al final nadie está. Pero gracias a Dios y gracias a la Virgencita de Cocharcas. Gracias a cada uno de ustedes también. Vamos a continuar. Rodolfo Bautista Oré. Gracias, señores mayordomos. Todos familiares y paisanos y lucitinos. Quienes apoyaron en esta fecha tan importante de protejar a la Virgencita de Cocharcas. Gracias a tu nombre, don Rodolfo. Gracias por habernos. Ahí pensaron y despidaron. Y aquí estamos. ¿Dónde estamos fallando? De aquí también. ¡Cállate! Santa Rosa, muchísimas gracias. Como siempre, de ellos, acompañándonos. Gracias. ¡Vamos!